Mientras se realizaba a nivel departamental el día sábado la elección de convencionales juveniles del partido colorado, el exdiputado Gustavo Silveira dijo que el partido trabaja en silencio y con mucha seriedad para tener un candidato en condiciones de representar bien a los colorados en las próximas elecciones nacionales. Yo quiero resaltar con la unidad con la que han trabajado, porque tratándose de que en el mismo lugar trabajan dos listas diferentes, que no acumulan por sublema, son sublemas diferentes en lo nacional. De ellos, han trabajado con gran unidad, con un compañerismo que yo la verdad que no conocía. El partido para crecer presiona un candidato, y nosotros estamos tratando, trabajando en silencio, le diría seriamente, construyendo la alianza que nos permita tener un candidato fuerte en la elección.